Declaraciones exclusivas en Sin Carreta. Hablamos con el prometido de Day Vásquez. El representante a la Cámara, Juan Manuel Cortés, nos cuenta que hoy pudo almorzar con ella en el búnker de la Fiscalía. Que no está en una celda, sino en una oficina custodiada por un agente del CTI. Y no lo afirma, pero cree que mañana ella inevitablemente recuperaría su libertad. Espere en instantes la entrevista exclusiva. Mañana vamos a saber la verdad y la realidad cuando esté el juicio y nos enteremos todos de qué es lo que está pasando. Han sido capturados por la Fiscalía mi hijo Nicolás y su exesposa Deis. Allá hay una cosa muy importante y es que él se apropia de su hijo. Una de las mujeres que más sabe en el país sobre el análisis de rostros y lenguaje verbal y no verbal descifra las emociones detrás de la palabra autodestrucción usada por el presidente Petro en el polémico trino tras la captura de su hijo Nicolás. Además, descifra el comportamiento y los gestos de los exesposos juntos de nuevo en este escenario legal. Mañana estarán cara a cara con la justicia enfrentando cargos por lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Es la primera vez que el hijo de un presidente es capturado, pero no es un secreto que otros han estado involucrados en acusaciones similares. Pero la justicia archivó sus casos. ¿Quiénes? Ya les contamos. ¿Entonces la fiscalía es una entidad instrumentalizada con fines políticos? ¿Eso está politizada en la fiscalía? Sería irresponsable decir que todo. Porque aquí hay funcionarios pros, sin lugar a dudas, de carrera que hacen muy bien su trabajo. Pero sin duda hay personas. Él era un prometedor abogado que cayó en la trampa de la codicia y el poder. Se convirtió en una pieza clave de una red de corrupción de cuello blanco conocida escandalosamente como el cartel de la toga. Pagó una dura condena en Colombia y Estados Unidos. Y en su impactante confesión, agárrense fuerte de la silla, el exfiscal anticorrupción asegura que no todos los implicados están tras las rejas y denuncia una posible y escalofriante politización dentro de la fiscalía. El calvario de encontrar empleo puede ser una cuestión de meses, según testimonios de varios ciudadanos en las calles. Recorrimos agencias de empleo, averiguamos cómo funciona el subsidio del desempleo y tenemos la historia de un joven que dice que tardó meses para emplearse y según a él, lo acaban de echar por su orientación sexual. Todo esto se da cuando el DANE revela hoy que el desempleo bajó en Colombia. Fuertes combates entre el ejército y las disidencias de las FARC en zona rural del Cauca. Un militar murió y por lo menos seis disidentes de las FARC. Treinta familias abandonaron la zona y las clases fueron suspendidas. Se suma a la escalada terrorista del norte del Cauca, donde dos aparatos explosivos fueron detonados controladamente. Uno de ellos en Suárez, en la escuela donde estudió la vicepresidenta Francia Márquez. El dinero sucio de narcos y paras. Eso es lo que hay detrás de los delitos de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito que ahora tiene a Nicolás Petro enfrentando a la fiscalía, al igual que su exesposa Day Vásquez. Es el primer hijo de un presidente capturado y si se le encuentra culpable podría pasar hasta 30 años tras las rejas. Nicolás Petro, quien también es diputado del Atlántico, al parecer se embolsilló mil millones de pesos destinados aparentemente para la campaña presidencial. Pero ojo, no se ha confirmado si esa plata realmente iba para la campaña de su papá. De ser así, se abriría una ventana para investigar al presidente y ver si está involucrado en todo este lío. Lo cierto es que tremendo giro ha dado esta historia. La mujer involucrada en este escándalo, Day Vásquez, decidió dar una entrevista donde acusaba a su ex marido de recibir dinero de dos siniestros personajes. Samuel, el hombre Balboro López Sierra, un ex capo del narcotráfico. Y el otro es Alfonso el Turco Ilzaca, un sospechoso empresario señalado de financiar a paramilitares. Además, su celular y estos chats donde habla con Nicolás Petro de movimientos grandes de sumas de dinero se han convertido en la prueba principal en este caso, cuando ella afirmó que el presidente Petro desconocía todo esto. Pues precisamente hablamos con su prometido, el representante a la Cámara, Juan Manuel Cortés, quien nos dijo que hoy estuvo en el búnker visitándola y que es posible que el día de mañana recobre su libertad, aunque no se atreve a afirmarlo con toda certeza. Este fue el diálogo que sostuve hace un rato con él. Representante, buenas tardes. Quisiera preguntarle, ¿hace cuánto vio usted a su prometida Dai Vázquez? Juan Diego, muy buenas tardes. Y a todos los que nos están viendo en este momento, un saludo especial. Hoy, inclusive, amorcé con ella, me autorizaron para que pudiera compartir con ella y hoy logramos vernos un buen tiempo. ¿En qué condiciones se encuentra ella recluida dentro del búnker? ¿Está sola? ¿Está en una celda? ¿Cómo es eso? No, ella está en este momento en una oficina. La Fiscalía le ha dado todas las garantías y eso es muy importante. Es decir, ¿no está en un calabozo? No, no, señor. Y está acompañada, obviamente, por una persona del CTI y están en unas buenas condiciones. ¿Qué le ha contado ella sobre estas últimas horas y lo que está viviendo? No, pues obviamente tú sabes que hay una justicia divina y está la justicia que estamos creando que todo obre de la mejor manera. No ha sido, obviamente, buenos momentos, pero tenemos fe que con la ayuda de Dios todo va a salir bien y la verdad va a salir a prevalecer y va a salir toda la luz pública. ¿Qué ha implicado para usted que es su prometido luego de ese momento tan especial que circuló por las redes sociales cuando usted le hizo la propuesta de casarse con ella, de matrimonio? ¿Cómo ha sido y cómo lo sorprendió esta noticia? No, pero a ver, yo soy un hombre preparado para superar todos los obstáculos que se presentan en mi vida, la verdad. Sobreviví a la guerra en Colombia en mi época de piloto como piloto de helicóptero militar. Entonces yo he venido alcanzando mis metas de la mano siempre de Dios, aferrado de Dios. Entonces, pues esto que estamos viendo con Dai luego de nuestro compromiso es algo que yo tengo la seguridad que nos va a fortalecer y va a fortalecer la relación y algo que nos deja ver la honestidad y el sentimiento, ¿no? Porque en momentos bonitos todo el mundo está con uno, pero en los momentos difíciles... Sí, lo entiendo perfecto. Ya te lo mencioné, yo confío plenamente en la administración de justicia y sé que Dai saldrá con su frente en alto de toda esta mala situación. ¿Usted cree que ya salga libre en las próximas horas o días? Estoy convencido y estoy seguro que Dios es grande y que no nos deja quedar en vergüenza y así va a ser. ¿Y por qué habría de quedar libre ella si la fiscalía ordenó el procedimiento y un juez ya legalizó su captura? Es un procedimiento normal que tiene que hacer la fiscalía, pero ella no ha cometido ningún delito. Ella lo que hizo fue denunciar lo que estaba pasando en su momento porque no conozco detalles, porque la verdad yo le he dicho a ella que no quiero tener detalles de esas situaciones. Todos a conocer la verdad, porque ahora se especula mucho, ¿no? Por ahí salió el abogado diciendo que ella está suplantando la entidad de Nicolás. Entonces, pues, un abogado no puede salir a darse esas versiones tan apreciadas. ¿Qué abogado dijo eso? El abogado de Nicolás. ¿Ella en qué circunstancias fue detenida, capturada por el CTI de la fiscalía? ¿Usted estaba con ella o qué sabe? No, lo que yo tengo entendido, no, yo no estaba con ella. Yo estaba en esos momentos haciendo un recorrido. Todos los fines de semana me la paso en el sector vereal de todo Santander. ¿Y ella qué le contó de ese momento? ¿Cómo la sorprendieron? No, ella estaba durmiendo porque fue a las seis de la mañana. Imagínense, ¿ahora quién va a creer que uno se va a despertar con el CTI en la puerta de la casa? O sea, eso fue una sorpresa, la verdad, porque ella no lo esperaba. Claro. ¿Usted cree que ella, después de la audiencia de mañana, quedará libre? ¿Hizo algún acuerdo con la fiscalía? No tengo conocimiento de acuerdos porque no hablé con ella de eso ahorita, porque no se puede hablar de acuerdos porque si no hace un acuerdo, es porque, por algo, ¿no? Pero no tengo conocimiento de acuerdos, no tengo nada, pero sí que sé que voy a quedar libre porque ella fue la que anunció todo y yo confío plenamente en ella. Reaccionando a la captura de su hijo, el presidente Petro Trinó, que como padre le duele esta autodestrucción. ¿Qué quiso decir con esa frase? Héctor Sarasti, consultora de las mujeres que más sabe sobre el lenguaje verbal y no verbal en nuestro país. Ha estado precisamente en otros grandes procesos judiciales. ¿Qué detectó y descubrió ella? Aquí está. Sin carreta salió a la calle de Bogotá para preguntar por este trino del presidente Petro. En el trino colocado por el presidente Petro, una vez supo la detención de su hijo, él afirmó, como persona y padre me duele la autodestrucción y que uno de mis hijos pase por la cárcel. ¿Cuál es su opinión? Políticos son políticos. Uno no sabe qué puede haber detrás de toda esa frase. El que la debe, debe pagarla. Es el comentario de un papá que ama a su hijo. Es una situación que el país siente con preocupación que el hijo de un presidente se haya involucrado en asuntos tan dudosos. No, pues cualquier padre se siente abrumado. Nos encontramos con la doctora Rita Caranaucas, experta en comunicación verbal y no verbal y quienes conocían el país como la Casa Mentiras. Doctora Caranaucas, su análisis sobre el tuit del presidente una vez conoció la detención de su hijo y su excompañera. Cuando lo escribió nuestro presidente Petro, aún no había medida de aseguramiento contra su hijo. Palabras claves que he estado mirando en el tuit. Han sido capturados por la fiscalía mi hijo Nicolás y su exesposa Deis. Ahí hay una cosa muy importante y es que él se apropia de su hijo, pero también llama la atención algo en esa primera frase que fiscalía lo escribe en minúsculas. Como persona y padre me duele mucho tanta autodestrucción. Es una palabra compleja, autodestrucción. Nunca se la había oído al presidente Petro en ninguno de sus tweets y habla de esa necesidad que él tiene de distanciarse del delito. Lo que logra es distanciarse del delito, no responsabilizarse el presidente Petro del delito sino se lo deja a su hijo Nicolás. Doctora, y en el momento en que ellos son capturados cuando se han presentado ante la justicia, ¿usted cómo analiza el lenguaje no verbal? En ese momento veo que es una actitud normal de una persona cuando la están capturando. No vi ningún tipo de gesto anormal. Más temprano hablamos con Juan Fernando Petro, hermano del presidente y tío de Nicolás. Juan Fernando, ¿qué opinión le merece todo este caso en el que su sobrino termina capturado? Que hay mucho espacio de confusión en todo esto. Hay un espacio de incertidumbre total con respecto a lo que está sucediendo. Y las sensaciones internas pues son muy complejas, ¿no? De tristeza, de dolor, a veces de rabia. A veces la pregunta, ¿pero qué pasó? O sea, ¿qué le pasó a Nicolás? A veces el apoyo familiar que no tiene ninguna grieta y que está todo dado de manera absoluta hacia Nicolás, apoyándolo, conteniéndolo, como familia que somos directos. Pero al mismo tiempo la necesidad de que lo que suceda, sea lo que suceda de aquí en adelante, tenga la transparencia que necesitamos que se tenga para que cuando se dé un veredicto final no haya dudas, no haya grietas, no haya espacio de interpretaciones que podría haber sido de manera diferente. Entonces, todo eso genera un tsunami de confusiones y de sensaciones, de emociones. Usted también enfrenta graves líos judiciales por sus acercamientos con delincuentes en las cárceles durante la campaña de su hermano. ¿Cómo ve todo este proceso judicial? Mi deseo es que esto no tenga connotaciones políticas. La realidad histórica de este país es que toda decisión judicial, legislativa, tiene connotaciones políticas. Entonces, es la contradicción entre el hecho real de que toda decisión tiene esas connotaciones y el deseo profundo de que haya un espacio de transparencia para que no intervengan connotaciones e intereses políticos en una toma de decisiones que debe ser netamente judicial o penal. Mi deseo es ese. El deseo del presidente es ese. El deseo de Nicolás, estoy seguro, no he hablado con él, pero el deseo interno debe ser ese, que haya transparencia en toda esta situación. ¿Cuándo fue la última vez que usted habló con el presidente Petro y con su sobrino sobre todo esto? Con Nicolás, cuando sucedió el escándalo, cuando explotó por primera vez yo viajé a Barranquilla y le di mi apoyo como familiar y lo seguiré haciendo porque soy el tío, está la sangre, la familia, los genes, bueno, todo eso. Y por otro lado, pues no, no he hablado con el presidente sobre este tema. Hace cuatro días o cinco días atrás que me vi con el presidente y él me preguntó, bueno, ¿y cómo va lo tuyo? Yo le dije, esperando también, esperando. Esa sensación de tener que vivir todos los días con esa grieta interna de esperar la decisión de otros sobre la vida propia es muy tenaz, es muy compleja, no te deja respirar tranquilo todos los días. Pero, ¿está tranquilo con el desenlace de las investigaciones que adelanta la fiscalía contra su sobrino? La verdad, no tengo ninguna certeza, no tengo ninguna certeza, hay un espacio de incertidumbre absoluto y lo único que puedo decir es, Nicolás tiene mi apoyo como tío, lo tendrá, sea el veredicto que sea, lo tendrá, siempre lo tendrá. Es cierto, aunque no ha habido casos de hijos de presidentes capturados, sí ha habido otros episodios de hijos envueltos en problemas legales. Los hijos del expresidente Álvaro Uribe, Tomás y Jerónimo, se enfrentaron a la justicia en el 2006 por presuntamente abusar de su posición privilegiada para beneficiarse en la compra de terrenos en la zona franca de Occidente, en Mosquera. Aunque no llegaron a ser capturados, tuvieron que enfrentar procesos judiciales que terminaron cerrados por falta de pruebas contundentes que demostraran las graves acusaciones. Entre tanto, mañana, la pareja de exesposos que los separó el desamor y los juntó este lío legal, pues han advertido que no aceptarán cargos, pero se sabe, eso sí, que los delitos por los que los procesarán son el lavado de activos y enriquecimiento ilícito, los delitos por los que van a ser investigados. Pero, ¿qué son esos delitos? ¿En qué circunstancias se dan? ¿Qué significan? Camila Zúñiga investigó y aquí nos lo aclara. ¿Para usted qué es el enriquecimiento ilícito? Cuando no se justifica de dónde provienen las riquezas. Se apropian de lo que no le corresponde. Entra por una cuenta falsa y se la va para que sea activo, para que sea uso, pero que es ilegal. Para los que no lo tienen claro, el enriquecimiento ilícito es cuando un ciudadano adquiere un aumento de sus bienes materiales de manera rápida y no justificada. Mis ingresos mensuales son de 5 millones de pesos, pero de la noche a la mañana tengo mi Ferrari, voy a visitar el mundo maravilloso de Disney o compro bolsos y joyas de marcas prestigiosas. ¿Recuerdan este caso muy nombrado en redes sociales? Bueno, esto es Enriquecimiento Ilícito. No tengo idea. Sí, hay personas que lavan dinero toda hora. El ingreso de dineros provenientes de actividades que están tipificadas como delitos en el país, con narcotráfico, el terrorismo. Poner propiedades a nombre de uno sin que uno tenga el recurso o la capacidad de mostrar de dónde viene ese dinero. Evasión de impuestos también lo puedo definir. El lavado de activos es comprar bienes, propiedades u objetos con el objetivo de ocultar dinero ilegal. Por ejemplo, entra al país un avión con dinero del extranjero el cual es utilizado para la compra y creación de establecimientos como droguerías, peluquerías, lavado de carros. Esto es lavado de activos. Mientras tanto, ¿qué está pensando en la calle, la gente, sobre todo ese escándalo judicial del hijo del presidente? ¿Esto opina, por ejemplo, la gente en Barranquilla? ¿Se hizo justicia? La corrupción ha crecido más. Cada día estamos peor, si me entendiste. Cada uno paga por lo que uno cometa o lo que uno haga. Bueno, a mí me parece que si el hombre ha cometido algún delito, es apenas justo que lo juguen y que investiguen y si resulta culpable, pues que lo pague. Me parece una indignación para Colombia porque nosotros los colombianos merecemos respeto. Es que eso es un ataque contra el presidente porque es hijo de él. En Medellín, la gente también en las calles habló en sin carreta de este sonadísimo escándalo. Nicolás, yo creo y pienso que lo que hizo Nicolás Petro es un salvajismo pues contra todo. No muy claro pero una mujer ofendida es más peligrosa que un clavo en un tobogán. Me parece que estuvo muy bien hecho que lo hayan capturado. Todos son igualitos, el uno es cómplice del otro, son compinches. Pues es lo normal que debe suceder siempre, ¿no? Si hay una persona con pruebas que está siendo acusada en la fiscalía, la fiscalía debe proceder. Se dejó llevar. Lo que pasa es que ese muchacho de pronto tenía una vida muy fácil. También escuchamos a los bumangueses. No, pues de todas maneras independiente de todas las circunstancias es cumplimiento de la justicia. Debe pagar porque si cogen un delincuente, una persona normal, ahora el que porque va a ser el libre presidente no la pueden rebajar. Si es culpable pues que pague. Las cosas como están creo que se debe investigar y se deben dejar de apasionamientos políticos. que se debe hacer una investigación seria y con justicia social. Claro que sí, que se investigue porque aunque sea un hijo de un presidente tiene que también tener los defensos que cualquier ser humano. Consultamos también a la gente en nuestras redes sociales, en Twitter de Canal 1. Tuvimos más de 7600 visitas y preguntamos si sabe qué es lavado de activos y enriquecimiento indícito de lo que están precisamente señalando a Nicolás Petro. Vean ustedes la respuesta Ni idea 6.9% Si usar dinero sucio 66.3% Aliarse con ampones 17% No lo tengo claro 9.9% También hicimos una encuesta en Instagram Allí, bueno, con nuestras cuentas sin carreta hicimos la misma pregunta y estos son los resultados. Vean ustedes Ni idea 6% Si usar dinero sucio 68% Aliarse con ampones 12% No lo tengo claro 14% La corrupción eso sí y la impunidad son dos de los más graves males que siguen afectando a nuestra sociedad. La corrupción y la impunidad son dos males que han venido carcomiendo a nuestra sociedad de manera alarmante. Recientemente se conoció un informe sencillamente escalofriante sobre la cantidad de delincuentes de cuello blanco que andan sueltos por ahí debido a la falta de justicia. Montones y montones de expedientes que se llenan de polvo y terminan en nada mientras estos poderosos se burlan de la justicia. Según la Secretaría de Transparencia de la Presidencia denuncias de corrupción entre 2010 y 2023 vean ustedes total de denuncias 57.582 sin condena 94% sin captura 90% en indagación 77% pues estuvimos frente a frente con uno de los personajes más polémicos en la historia reciente de la justicia colombiana el exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno descubriremos los entresijos de su caída los detalles de su participación en el cartel de la toga y exploramos las graves implicaciones que este nefasto episodio ha tenido para el sistema judicial de nuestro país y no están encarcelados todos los que deberían estar lo dice ¿Cómo se siente usted al haber traicionado la confianza de la sociedad y convertirse en parte de la corrupción que juró combatir? Juan Diego yo debo decir con profunda tristeza arrepentido he pagado con mi libertad he pagado en diferentes cárceles no solo de Estados Unidos sino acá en Colombia el dolor lo he dicho la decepción de la cara de mis padres de mi señora madre el estar desarraigado de la vida de mi menor hija que no puedo ver aún estoy litigando para poder compartir con ella porque no me dejan verla alegando de que no tengo la capacidad ética y moral para compartir con ella y los precios son muy altos Juan Diego sobre todo porque uno tiene que cargar con el estigma del pasado de ser un ex corrupto para muchos corrupto me equivoqué le he pedido perdón al país pero quiero destacar que desde el minuto cero asumí mi responsabilidad usted era un joven abogado con un inmenso futuro por delante fue al final reclutado cuando llegó a la fiscalía y sabía que tenía que hacer parte de esa red del cartel de la toga me matriculé en una facultad de derecho pensando en defender derechos pero me desvié los que fueron mis maestros en ese momento magistrados me mostraron un mundo que que campeaba la realidad nacional que es la corrupción en las altas cortes y yo me dejé seducir fue una decisión nadie me obligó no fui un ingenuo pero eran mis maestros ¿y quién era? sin duda el doctor Leonidas una persona que influye Leonidas Bustos Leonidas Bustos expresidente de la corte dos veces de la sala penal sí fue mi maestro una persona que yo quise emular y me abrió una puerta y yo tomé la decisión nadie me obligó ¿qué le dijo? me ofreció la oportunidad de abrir una oficina donde defendiéramos aforados personas muy importantes la universidad mía aforados es congresistas políticos que tienen una gobernador un fuero especial me abrieron las puertas para que hiciera parte de un esquema de corrupción donde a través de representaciones judiciales se le diera apariencia de legalidad a actos de corrupción ¿y cómo era el rol suyo en ese momento todavía sin ser ex o ser fiscal anticorrupción? de un abogado muy prestigioso con todos los títulos libros toda la formación académica de muy pocos en ese momento privilegiado que decidió ser parte de este esquema instrumentalizado ¿qué tenía que hacer? dar la apariencia de legalidad recibía caso Musa Besaile recibir el dinero su pretexto de que eran honorarios repartirlo con los magistrados para favorecer a este aforado al senador Musa Besaile ¿cuánto llegó a recibir en ese caso puntual? se hablaron de dos mil millones de pesos yo en principio fui el encargado de recibir el primer pago de 690 millones de pesos y repartirlos ¿cómo llega a ser parte nada menos que de la unidad anticorrupción el fiscal anticorrupción que ya pues era corrupto? Juan Diego con tristeza acepté una propuesta por ambición de un proyecto político para favorecer algunos y perseguir a otros sin duda con elementos aquí rojos amarillos azules todos tienen rabo de paja no hay palomitas virgen de la caridad no y sobre esa base hacer parte de un proyecto político para favorecer unas aspiraciones presidenciales es decir usted era un instrumento una ficha de toda una mafia y andamiaje enquistado en el poder que quería adueñarse de la fiscalía para después llegar a la presidencia si para alinear a los que no estaban alineados en una campaña y favorecer a los que ya estaban y cuál era ese grupo político no yo no quisiera mencionar eso bandido yo he cooperado con la justicia lo sigo haciendo me faltan unos juicios cuál era el fiscal en ese momento su jefe en su momento Néstor Humberto Martínez el fiscal general de la época él sabía de sus andanzas o usted era autónomo Juan Diego yo no quiero mencionar a nadie ni para bien ni para mal pero sin duda yo tenía jefes no operaba solo una gota de agua no hace lluvia yo tenía unos jefes rendía cuentas y no llegué caído del cielo llegué con unas misiones que las cabezas conocían pero no me quiero referir a eso poner más en riesgo mi vida de lo que ya ha estado declarado en contra de magistrados congresistas gobernadores fiscales delegados ante la corte ahogados poderosos y todavía tengo varios juicios pendientes ¿están encarcelados todos los que deberían estar encarcelados como parte de ese cartel de la toga? no, no, no unos prófugos el doctor Leonidas en Canadá otros escondidos pese a las condenas y otros que no les ha pasado nada y seguramente no va a pasar nada porque los procesos no se mueven no pasa absolutamente nada ¿y quiénes se salvaron de ser procesados? muchos Juan Diego yo cooperé respecto de un pedacito pero graduar tantos enemigos no es tan fácil y lo hice respecto de lo que ya había en unas grabaciones que ofreció la DEA en cooperación pero quedó mucha gente que pasó agache sin duda lo que implicaba hablar de otros aforados y otros congresistas y muchos de ellos siguieron haciendo política y siguen ostentando mucho poder político ¿siguen por ejemplo en el Congreso? sí aspirando a gobernaciones y son seguramente fórmulas que van a ser elegidas y que hicieron parte de esquemas de corrupción ¿y en el caso de los magistrados que no estuvieron en el proceso y que hacían parte del cartel de la toga hoy siguen en las altas cortes? ya salieron ya salieron hoy son presidiosos abogados litigantes ¿y no habría sido conveniente también como colaborador y cooperante de la justicia señalarlos denunciarlos Juan Diego si no pasaba con lo que con lo que ya yo había dicho mire como incluso el doctor Leonidas tuvo la oportunidad de salir del país frente a otros recuérdese incluso además que mi colaboración tuvo muchos problemas a mí me aprueban el principio de oportunidad después de varios intentos el día que me estraditan yo salgo de la audiencia donde hubieran podido negarlo y ya estaba todo organizado para que me subieran en un avión y yo no siguiera hablando por lo menos acá porque existe mucha dificultad para que las personas extraditadas puedan declarar en los procesos termina siendo extraditado porque usted recibe un soborno así es en Estados Unidos así es del exgobernador León era una trampa donde también habían otros intereses de que el equipo y grupo que yo representara también soltara esa unidad y también implicar a los magistrados por eso es que sí cometimos para crear cortinas de humo frente a otros hechos de corrupción igual o más graves que estaban enfrentando en el país entonces la fiscalía es una entidad instrumentalizada con fines políticos eso está politizada la fiscalía sería irresponsable decir que todo porque aquí hay funcionarios pros sin lugar a dudas de carrera que hacen muy bien su trabajo pero sin duda hay personas cargos muy importantes instrumentalizados para tal efecto hoy todos van a decir que no los sectores políticos los exfiscales porque se niegan a aceptar esa realidad porque además han estado al servicio de esa realidad ¿cuántos de esos procesos que usted como fiscal anticorrupción manejó realmente fueron manipulados con esos fines políticos? Juan Diego le debo decir con tranquilidad que todos los que están en el radar tenían rabos de paja entonces uno decide en donde focaliza los recursos de la institución porque son insuficientes frente a la realidad y también tengo que decir lo que no inocentes sino que la instrucción era apretar perdóneme el término vulgar frente a ciertas clases o sectores del territorio para que se alinearan políticamente ¿qué es alinear? para que se sumaran a una aspiración política de un partido y de una persona ¿y si puede saber cuál era ese partido? no, no prefiero no decirlo por mi seguridad y mi tranquilidad ¿siguió inocentes? no Juan Diego no hoy yo debo decir con tristeza salvo algunas excepciones que azules rojos amarillos verdes todo es lo mismo por lo menos de lo que yo pude percibir como director es lo mismo en los próximos días el presidente Petro presentará a tres aspirantes para fiscal y la corte suprema lo elegirá durante las próximas semanas espere mañana la segunda parte de esta explosiva entrevista con el exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno donde habla mucho más acerca de lo que ha sucedido con el cartel de la toga y también nos cuenta un poco acerca de lo que está haciendo hoy por hoy según el DAN el desempleo bajó en junio los datos los reveló hoy hace cuatro años no se registraba una tasa por debajo del 10% sin embargo hay más de 2 millones 300 mil personas que siguen padeciendo el diacrucis de tratar de buscar trabajo Juan Armando Rojas estuvo en la calle ¿por qué bajó el desempleo? Juan Diego buenas noches pues en teoría porque hay algunas actividades que se están dinamizando como por ejemplo el transporte las actividades artísticas y los alojamientos pero detrás de esto Juan Diego lo que hay es mucha gente que está yendo al popular rebusque o lo que se conoce técnicamente como la informalidad estuvimos en las calles donde se palpa verdaderamente la angustia cotidiana de la gente que está buscando trabajo el desempleo en las calles de las principales ciudades es donde más está latente el drama de la desocupación que hoy afecta a 2 millones 376 mil personas en Colombia se quedó sin trabajo recientemente el día de hoy caballero simplemente no le da la oportunidad a una persona que de verdad la necesita y creo yo que aquellas personas que no la merecen personas que de verdad están sueltas en la calle que simplemente lo que hace es pedir para vicios si le dan una oportunidad o hasta una moneda pero un ser humano como yo con 21 años que estoy suplicando en este momento la oportunidad de trabajar no me la han dado el rostro del desempleo es de angustia pero en este caso con un ingrediente adicional discriminación por unas ciertas orientaciones sexuales no cualquiera te puede juzgar porque todos tenemos sentimientos y creo yo que apoyar a una persona sería lo mejor como ser humano yo soy venezolana y a mi se me se me hace muy difícil conseguir trabajo en el sentido que no tengo los papeles las frías estadísticas oficiales sobre el mercado laboral indican que los jóvenes siguen siendo una de las franjas de la población a las que más trabajo les cuesta conseguir empleo es muy difícil ahorita las empresas buscan más la experiencia y pues muchas personas que acabamos de estudiar no la poseemos entonces es muy complicado ahorita conseguir trabajo en Colombia 5 de cada 10 trabajadores está en la informalidad porque el desempleo los ha empujado al rebusque muchos de ellos recurren a estas agencias de empleo con la ilusión y la esperanza de encontrar un trabajo formal ¿cuánto tiempo lleva buscando trabajo Julián? pues aproximadamente llevo unos 6 meses trabajando así pues de informal en lo que salga ¿cuántas hojas de vida ha mandado usted? hay unas 30 30 hojas de vida más o menos cuando una persona está desempleada ¿qué tantos requisitos le piden para tratar de ubicarse laboralmente a través de una agencia de caja de conversación como esta? ¿cuáles son los pasos? bueno son cuatro pasos súper sencillos la idea es lo primero registrarse luego pasa con un orientador laboral que le enseña todo cómo hacer efectivo un proceso de selección y luego es preseleccionado por los analistas que realizan la remisión de hojas de vida aunque muchas personas que han perdido su trabajo no lo saben es posible reclamar subsidio al desempleo en las cajas de compensación ¿cuáles son los requisitos si pierdo el empleo para reclamar ese subsidio? los requisitos son básicamente tener siempre estar retirados de la caja de compensación tener como mínimo el año con nosotros y los beneficios son pago a salud y pago a pensión durante seis meses un auxilio económico de millón 740 mil pesos dividido en cuatro pagos y aunque el desempleo es un fenómeno que sigue afectando a todo el país las ciudades con mayores tasas son Quibdó Ibagué y Florencia pues hablamos con nuestra asombrosa copresentadora Lía la inteligencia artificial sobre consejos para tratar de conseguir empleo mi querida Lía buenas noches buenas noches Juan Diego conseguir empleo puede ser un proceso desafiante pero aquí hay algunos consejos tómate el tiempo para evaluar tus habilidades intereses y valores asegúrate de que tu currículum destaque tus habilidades y experiencias relevantes para el trabajo que buscas antes de postularte a una empresa investiga sobre su cultura corporativa valores y actividades practica tus respuestas a preguntas comunes y prepárate para hablar sobre tus logros y experiencias Lía ¿qué campos o mejor qué tipo de profesionales está necesitando el mercado? Juan Diego en la actualidad las empresas están solicitando profesionales de tecnología de la información desarrolladores de software ingenieros de datos analistas de seguridad cibernética especialistas en inteligencia artificial y aprendizaje automático profesionales de salud médicos enfermeras terapeutas entre otros profesionales de marketing digital comercio electrónico y especialistas en redes sociales muchas gracias Lía buenas noches Juan Diego espero que esta información sea útil para ti y los televidentes de Sin Carreta nos vemos en una próxima consulta El ex embajador Armando Benedetti encendió Twitter con esto dijo esto también es para ti la inmensa soledad de tu columna sin estructura verticalidad ilustración ni lectores te obliga desesperadamente a convertirte en un lánguido tuitero había dudado de la fama de bobo e idiota que tienes pero la superas con creces se refiere al periodista Santiago Ángel quien en su columna del domingo en el diario La República critica que Benedetti ande mostrando fotos de su estancia en Europa y plantea mientras tanto pues que sus cuatro procesos ya fueron devueltos a la Corte Suprema de Justicia y lo califica de kamikasi que camina pisando un tapete de dinamita todos los días refiriéndose a toda la información que tiene sobre la campaña del presidente Gustavo Petro con la que el gobierno podría sentirse secuestrado en sus manos dura la pelea en Twitter entre el ex embajador y este periodista y claro los tuiteros participaron de un lado y del otro cuando fuimos a salir al campo antes de que empezara les dije a mi me vale que sea Alemania otras tenemos las mismas capacidades las mismas condiciones somos 11 contra 11 peleamos bien arriba peleamos bien abajo controlamos balón si nos toca pelear peleamos si nos toca agarrar no nos agarramos si nos toca jugar jugamos bueno pues estas fueron otras palabras fuertes de la centrocampista de la selección femenina de fútbol colombiano Catalina Usme tras la victoria de 2-1 frente a Alemania pero ella se refería a que si se ganó un partido muy importante contra un campeón del mundo pero que ellas no llegaron al mundial para ganarle a Alemania sino para ganar el mundial así que la felicidad de ese triunfo no puede llenarles la cabeza de un falso triunfo final la inseguridad llegamos a nuestra sección donde los escuchamos desde cualquier rincón o parte de Colombia o incluso del mundo la inseguridad les decía en las carreteras del país ha llegado a límites insospechados las redes sociales están inundadas de videos que realmente lo dejan a uno de una sola pieza como este en el que se vea un grupo de personas que se atraviesa a los conductores especialmente camioneros para obligarlos a detenerse y luego bueno atracarlos vilmente nos llega esa denuncia de José Luis Prada Soto director ejecutivo de la Federación de la Asamblea Nacional de Transporte buenas noches Juan Diego Alvira desde el Sindicato Nacional de Conductores y Propietarios Sinalco Guardia Camionera denunciamos la situación actual que vivimos en todas las vías nacionales principalmente en el departamento del Cesar del Matalena Medio y todas estas inconvenientes que vivimos a diario con los polizones hinchas o caminantes buscan o interactúan para poder detener los vehículos que van transitando lanzándole objetos cortopunzantes varillas hierros provocando de pronto un accidente o Dios no quiere una catástrofe porque ya los conductores no han podido seguir o no deben seguir frenando para que estos compañeros o personas se suban a las mulas y afecten a los camiones y vehículos gracias José pues al coronel Oscar Andrés Lamprea director de tránsito de la policía nacional le preguntamos qué es lo que está haciendo la policía qué están haciendo las autoridades para controlar a estos delincuentes que se han tomado las carreteras eso parece realmente una cosa surrealista una película de zombies es impresionante pero estos sí que están bien vivos mire esto dijo el coronel la policía nacional se permite informar que en relación a los videos que están rodando por redes sociales donde se ve que hay personas inescrupulosas y delincuentes que se atraviesan sobre la vía a los conductores del transporte la policía nacional ha desplegado todas sus capacidades en investigación criminal y de inteligencia para lograr establecer y lograr la captura también de estas personas que están ocasionando daño en algunas oportunidades inclusive atracando a los conductores es así que en los últimos días ya hemos dado unos resultados importantes logrando la captura de cinco de estos delincuentes la aprehensión de un menor de edad y recuperación de la mercancía importante indicar que sobre esta ruta al sol hemos tenido unos resultados importantes logrando la captura de 699 personas por diferentes delitos de los cuales están inmersos estas personas que se están desplazando a pie inclusive algunos en los vehículos de transporte de carga gracias coronel la gente en el barrio Villahermosa aquí en Bogotá en el suroccidente en Kennedy se siente prácticamente secuestrada en sus propias casas dicen que no pueden salir por la cantidad de carros y camiones que se parquean en las calles y esquinas como además si fuera poco las personas en condición de calle pues están también allí y falta presencia de las autoridades competentes una ciudadana anónima nos relata la situación y cada vez vemos que es más crítica no solamente por la protección del espacio público de la ciclovía sino que adicionalmente esto conlleva a que haya más inseguridad más basura y ya este sector sobre esta vía calle 40 no solamente se convirtió en el espacio de vendedores recicladores despendedores hay muchisitos aquí que expenden sino que también esta vía fue invadida por todos los camiones es un parqueadero público todas las vías y no hay nadie que controle eso llevamos esta queja hasta la alcaldía de Kennedy y allí se comprometieron a responderle y ayudar a la gente para resolver esta problemática respecto a la denuncia llegada sobre la calle 40 Sur entre la avenida Cali y la avenida Guayacanes la alcaldía local de Kennedy viene trabajando incansablemente para garantizar que este espacio público no sea un espacio público permanentemente invadido la Secretaría de Movilidad el DADEP la alcaldía local tránsito transporte nos han venido acompañando porque muchos de estos ejercicios de invasión tienen que ver con la ocupación de vehículos de gran calado tractomulas con vehículos pesados con vehículos que se dedican al comercio de diversos muebles y otros elementos por eso queremos primero hacer un llamado a la comunidad para que nos ayude no dejando los vehículos allí parqueados la verdad es que estos grandes vehículos requieren elementos como grúas de aguja que sobre los cuales no tenemos y muchos de ellos vienen cargados también de alimentos y otros que son de necesidades básicas y por tanto la Secretaría de Movilidad no puede hacer la inmovilización de los mismos sabemos que en Kennedy hay una gran dificultad en términos de parqueo pero también le queremos pedir a la comunidad que haga un ejercicio de compromiso social para garantizar la vida digna y sobre todo el aprovechamiento del espacio público en zonas de ciclorruta seguiremos trabajando con todas las entidades y con todos los equipos de alcaldía local a fin de disminuir esta afectación en la zona si te perdiste algún detalle de sincarrecta conéctate a la web del canal 1 o búscanos en las redes sociales no olvide querido televidente enviarnos sus videos a nuestra ventanilla de peticiones quejas y reclamos en whatsapp y a las cuentas de instagram facebook y tiktok de sincarreta y para cerrar los dejo con esta inspiradora y maravillosa frase solo vives una vez y si lo haces bien una es suficiente my west ya vienen las noticias noticentro 1 cmi que tengan una feliz noche así son las cosas los esperamos mañana a las 7 de la noche en sincarreta chau